Nuestro objetivo macroeconómico de crecer con generación de empleo y con baja en la inflación. Nosotros pensamos que en ese contexto y en busca de ese objetivo, la política fiscal juega un rol fundamental. Tenemos un primer objetivo que es reducir el déficit fiscal. Queremos mejorar la composición del gasto público y la Argentina gasta mucho, por ejemplo, en subsidios que tenemos que ir eliminando y en la medida que eliminamos subsidios podemos aumentar el gasto en infraestructura para tener mejor transporte, mejores rutas, mejores hospitales y mejores políticas de ingresos. Una primera cosa que vamos a implementar a partir de este año es tener metas fiscales trimestrales. Por supuesto son indicativas. Nuestra meta de déficit primario para el 2017 es la que figura en el presupuesto, es 4,2 puntos del producto. Eso baja a 3,2 puntos del PBI en 2018 y a 2,2 puntos del PBI en 2019. Es un esfuerzo considerable. Vamos a hacer un reporte fiscal mensual con mucha mayor apertura en los ingresos y en los gastos. Vamos a hacer una reclasificación de las rentas de la propiedad del sector público no financiero. Vamos a establecer un calendario de publicaciones fiscales. En términos de empleo público nosotros lo que controlamos es el sector público nacional y ahí lo que pretendemos es mantener el número de empleos. De ninguna manera producir despidos sino simplemente mantener el tamaño de la planta actual.